bueno hola buenas tardes con todos buenas tardes doctor germán salazar doctor david cordero doctor ramón barredo la la ingeniera marcela espinosa de farmabran queremos darles a todos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a través del de zoom gracias por compartir esta tarde este par de horas probablemente con nosotros la sociedad y el capítulo de reemplazos articulares pues está empeñados como siempre en seguir con la educación médica continuada gracias al esfuerzo de todos gracias por siempre colaborar ramón david y germán queremos agradecer también al laboratorio farmabran por la por la el auspicio que nos favorece ahora con en este en este webinar quiero darle unos minutos a la señora la ingeniera marcela espinosa para que a nombre de farmabran pues dirija unas palabras bienvenida marcial muchas gracias doctor muy buenas tardes con todos los asistentes para farmabran la línea del dolor es un gusto poder colaborar con la sociedad nacional de ortopedia y traumatología mil gracias por la invitación a través de suyo doctor gómez al doctor víctor naula por la gentileza como siempre está dispuesto a apoyar a cada una de las actividades científicas que se vienen realizando por la época en la que estamos viviendo nos es muy placentero el poder participar y ser parte de esta actividad tan importante brevemente a nombre de farmabran quisiera por favor de manera especial recordarles a nuestra línea del dolor puntualmente a nuestra marca coxiv que es nuestro etoricoxiv de 60 de 90 y de 120 miligramos en nuestra nueva marca comercial mi oril la combinación de tiocolchicócido más ibuprofeno también a nuestro diflam la combinación de diclofenaco tramadol en el caso de tratamiento de pacientes con artrosis a nuestro cartidol que es la combinación de glucosamina con hondroitin y astaxantina a nuestro cartiflex la combinación de glucosamina más meloxicam y para finalizar también recordarles a nuestro praxis que es el único colágeno tipo 2 no desnaturalizado más vitamina c y a nuestro artrox como meloxicam en sus tres presentaciones es muy placentero como les mencionaba hace unos minutos el poder ser parte de esta actividad les deseamos el mayor de los éxitos que tengan sobre todo mucha salud cada uno de ustedes y que puedan seguir trabajando de manera muy productiva en beneficio de cada uno de los pacientes ya que ustedes son nuestros héroes y siempre estaremos muy gustosos como laboratorio como línea farmabrán de apoyarles en este tipo de actividades esperamos también que cuando tengan la oportunidad en sus consultas con sus pacientes puedan tener presentes a nuestras marcas y para nosotros siempre será un gusto seguir trabajando con ustedes muchas gracias doctor domés gracias a usted también ingeniera espinosa gracias a farmabrán por el apoyo que nos está brindando bien vamos a arrancar con las charlas y a continuación tenemos al doctor david cordero quien nos dará nos hablará sobre prótesis total de rodillas los tipos de implores que tenemos adelante david muchas gracias doctor jose bueno un agradecimiento a la sociedad por la invitación y saludos a todos los asistentes de este webinar si ya estamos a ver vamos a empezar muy bien entonces vamos a hablar un poquito si como introducción de este webinar y como introducción a la parte de la prótesis total de rodilla vamos a hablar sobre los tipos de implantes que contamos y los que nos sirven justamente para poder hacer el reemplazo total de la rodilla si no tenemos conflictos de intereses en esta presentación y obviamente el motivo de esta charla es justamente no este tipo de de rodillas no de rodillas artrósicas y en casos ya severos en grados 4 de artrosis obviamente el tratamiento va a ser en la sustitución de la articulación el reemplazo total de la misma ok entonces dentro de la historia de los implantes si tenemos que aproximadamente ya tenemos 50 años de experiencia usando prótesis de rodilla obviamente no no empezaron con los diseños que tenemos actualmente no al principio se empezó a introducir aproximadamente en el año 63 el uso del polietileno si con polietileno en un inicio de alta densidad justamente también el inicio de uso del cemento óseo y hacia la década de los 70 empezamos a tener las prótesis de resuperficialización las que digamos avanzaron en los diseños que actualmente vamos teniendo estos diseños de resuperficialización empezaron a tener una mejor transferencia de las cargas si y que han ido evolucionando con el paso de los años en las características actuales de nuestros implantes si tenemos que a pesar de toda la evolución que han tenido estos implantes con el paso del tiempo el debris o el desgaste del polietileno sigue siendo un problema que todavía a pesar de todos los avances no se puede digamos eliminar del todo si este ha ido disminuyendo con las mejoras en las calidades de polietileno si en la en la tipo de moléculas con enlaces cruzados la adición de vitamina e polietilenos con mejor congruencia sí y obviamente también hemos venido pasando de lo que es la fijación cementada que es desde el inicio de la del uso de prótesis a actualmente estar empezando a usar diseños no cementados también tenemos diseños con fijación híbrida que quiere decir que tenemos sobre todo a nivel femoral pues que se puede usar diseños no cementados y en tibia con cementación entonces ahora vamos a ver qué tan útil sí o qué tantas ventajas nos va a dar los componentes cementados versus los componentes más modernos que son presfido no cementados tenemos que los componentes cementados sí pero han sido el gol de estándar durante los últimos 20 años en lo que es astroplastía total de rodilla pero actualmente vamos empezando a ver a nivel comercial sí que muchos tenemos muchos diseños no cementados que han ido mejorando sí en tanto su diseño y tanto sus materiales y han mejorado obviamente la vida útil de este tipo de implantes anteriormente en los inicios de la época de la no cementación de los implantes de rodilla sí tenemos algunos tipos que utilizaban pecs sí son pequeños conos o pequeños vástagos muy pequeñitos sí que se adicionaban para la fijación de la tibia estos ya en la evolución o en las cortes que se fueron haciendo de control sí demostraron que empezaba a haber migración de los implantes y por eso hasta la actualidad el mejor diseño que es el que tiene un vástago central con un diseño al lado es el que tiene mejor estabilidad con el transcurso de todos los años sí existen nuevos materiales como el uso de tantalio metal trabecular sí que justamente van dando como un futuro al uso de componentes justamente no cementados entonces aquí en esta imagen anterior podemos ver esta tabla en este estudio que hizo bejeri y ellos hicieron un seguimiento en varios meses de las supervivencia de sus prótesis y obviamente en la línea verde vamos teniendo que la prótesis cementada todavía tiene una mucho mayor supervivencia versus las tasas de aflojamiento en poco tiempo que presentaron los después las los diseños o las prótesis no cementadas entonces yo creo que todavía esto está en fase todavía de estudio de continuar trabajando y obviamente esperemos que con estos nuevos materiales obviamente se logre lo que obviamente se logró en un momento con la prótesis de cadera también entonces dentro de los distintos implantes de la rodilla sí tenemos varios tipos de constricción y cuál y qué quiere decir la constricción la constricción es la competencia del implante sí para darnos estabilidad sí y estos nos van a dar estabilidad en múltiples direcciones dependiendo la constricción que ocupemos entonces dentro de los implantes de rodilla con diferentes constricciones tenemos implantes que vamos a tener una preservación de ligamentos cruzados sí implantes que hay una resección de ligamento cruzado y que tienen obviamente una estabilización posterior para mantenerlos sí prótesis seme constriñidas sí tenemos diseños ultracongruentes y obviamente ya diseños totalmente constriñidos que en este caso ya pasa a ser lo que es la bisagra y que ha ido mejorando obviamente con el uso de platillos móviles para mejorar o disminuir esa constricción severa que tenía entonces dentro de la variedad de los implantes que tenemos es súper importante conocer lo que es el rollback femoral sí esta es la capacidad obviamente de flexión sí y de desplazamiento que tiene un componente sobre el polietileno entonces este rollback sí va a estar mejorado por o va a mejorar la potencia del cuádriceps y el arco de flexión de la rodilla sí los prótesis o los diseños que tienen retención de cruzado que preservación del cruzado sí van a tener un rollback que va a ser muy similar o más fisiológico parecido a la rodilla natural sí en los diseños iniciales que había resección de cruzado sí se empezó a ver que el componente tibial empezaba a tener un desplazamiento hacia la parte posterior sí y esto hacía que haya un contacto del componente tibial sí con el campo femoral sí con el campo femoral y esto empezaba a provocar una sobrecarga en la zona posterior y destrucción del polietileno entonces en los diseños actuales sí por eso se logró poner un post cam que en este caso es el poste sí de las de los diseños posteroestabilizados que trata de contener un poco ese desplazamiento que existe sobre el desplazamiento sobre el componente tibial entonces aquí mejora el rollback sí y obviamente se detiene ese desgaste excesivo que tenía el polietileno igual en las prótesis de tipo que preservan el cruzado o los cruzados sí tenemos mejores diseños que son mucho más anatómicos y con más variabilidad de tamaños y aquí tenemos entonces lo que es qué ventajas nos vamos a tener usando los tipos de implantes con cruzados retenidos o preservación de cruzado versus los implantes posteroestabilizados entonces hay gente que tiene preferencia por uno hay gente que tiene preferencia con otro vamos a ver cuáles son pros y contras de cada uno entonces dentro de las que preservan el cruzado sí tenemos que en este se ha demostrado que hay una marcha más fisiológica mejora la propia excepción sí hay una limitación justamente en el desplazamiento posterior que eso es lo que mantiene el ligamento cruzado posterior entonces obviamente hay un mejor rollback sí y en este tipo de implantes obviamente por el estro no tenemos que poner un poste sí o tenemos que hacer un cajón a nivel femoral existe una menor resección ósea entonces ahí son prótesis que nos ahorran o reservan el estroporcio sí y se ha demostrado que las prótesis que tienen cruzado o preservación de cruzado tienen un mejor tracking de la patela sí ahora en cuanto a las prótesis posteroestabilizadas sí éstas nos van a permitir una corrección de más grandes deformidades sí por qué porque obviamente ésta tiene una mayor estabilidad podemos regresar no sé qué pasó doctor ahí estamos ahí estamos listo entonces estábamos hablando de la corrección de las deformidades las prótesis de cruzado preservado obviamente éstas tienen una menor estabilidad antero posterior y por lo tanto ya en deformidades var o valvo más importantes no es suficiente sí este tipo de prótesis entonces aquí las posteroestabilizadas nos van a dar una mayor estabilidad antero posterior en los componentes perrotibiales sí y obviamente en los diseños actuales obviamente el hecho de tener el poste obviamente ha mejorado el rollback también de este tipo de implantes y la estabilidad en la región posterior de la rodilla entonces dentro de los componentes de las prótesis totales tenemos al polietileno que creo que es uno de los más importantes que éste ha venido teniendo todo el problema de desgaste sí aflojamientos de procesos infecciosos dados por este por este material entonces es fundamental en el uso de la prótesis total de rodilla sí actualmente tenemos polietilenos de muy alta calidad de ultra alto peso molecular tenemos polietilenos con enlaces cruzados con adición de vitamina E justamente para reducir el desgaste sí mejorar el par de fricción ahí y tenemos tres tipos de configuraciones de polietilenos y esto va a depender del diseño de la prótesis tenemos polietilenos flat on flat que son polietilenos planos que vamos a ver en las prótesis totalmente no constreñidas como las que preservan el cruzado sí tenemos prótesis flat o polietilenos flat on curve sí que son diseños semi constreñidos que por ejemplo en estas vamos a encontrar en las prótesis ultra congruentes sí y diseños curve in curve que son ya diseños totalmente constreñidos listo entonces pero aún así con todo esto el desgaste sigue siendo sigue estando presente entonces el desgaste se va a dar por cuatro causas una de ellas es la abrasión que existe entre los componentes metálicos y el polietileno la adhesión que es la liberación de las sustancias o partículas del polietileno y que se adhieran a otro tipo de superficies y ahí van provocando también debris sí presencia de un tercer cuerpo que puede ser cualquier objeto que esté ahí entre o provocando una interferencia entre las superficies y obviamente por fatiga o desgaste del material con los diseños actuales hemos tenido obviamente un menor desgaste sí pero aún así se presenta entonces nosotros para definir cuando un polietileno ha sufrido ya un desgaste importante y es necesario hacer un cambio sí se ha determinado que un grosor mínimo de 8 milímetros es lo máximo que nosotros podemos tolerar sí de una disminución de la altura del polietileno sí y los desgastes habituales nosotros vamos a ver normalmente en los interfaces de la tibia y el polietileno sí así como en la unión inserto femoral sí en esos lugares es donde más se encuentra lo que es el desgaste entonces justamente aquí en esta imagen tenemos marcado con rojo sí las áreas que obviamente están sometidas a mayor mayor desgaste del polietileno ok entonces otro tipo de diseños o otro tipo de implantes que ha estado surgiendo en los últimos años es el uso de los platillos móviles sí o de las prótesis con platillos móviles entonces el objetivo de este tipo de implantes era mejorar las áreas de contacto femorretibial y aquí tenemos varios diseños sí y otro objetivo de este tipo de implantes es disminuir el desgaste que tenía el polietileno y contar con diseños que mejoren la congruencia y la superficie de contacto entonces aquí empezamos a tener diseños que contaban con meniscos sí con meniscos sintéticos y estos obviamente provocaban una mejor congruencia pero se empezó a ver que empezaron a haber migraciones de estos sí también dentro de los objetivos de este tipo de implantes se ha visto que provocaban una disminución de las mal rotaciones al tener mejor congruencia sí y tienen una mejor alineación del aparato extensor una mejor en el ángulo fisiológico pero y otra cosa y otra otra otro pro que tiene este tipo de diseños es que tienen una disminución del movimiento backside wear este cambia los movimientos multidireccionales por movimientos unidireccionales disminuyendo así las fuerzas de estrés y obviamente disminuyendo la tasa de desgaste del polietileno sin embargo todos estos diseños sí y en el rato de los seguimientos que se empezaron a hacer sí se empezaron a encontrar movimientos anormales o movimientos paradójicos de la rodilla no sólo este tipo de implantes lo tienen todos los diseños protésicos tienen movimientos paradójicos pero este tipo de implantes móviles sí encontraron más movimientos de lo que se encuentra en otros tipos de diseños entonces ellos empezaron a valorar algunos tipos de consecuencias que pueden dar y encontraron que estos movimientos van a provocar una disminución en la flexión va a haber una reducción en la potencia del cuádriceps y un mayor desgaste del polietileno que dentro de lo que el objetivo de estos diseños obviamente era buscar algo que disminuya el desgaste del polietileno y finalmente obviamente también conocemos a la bisagra rotatoria que ya digamos es un componente totalmente constreñido pero esta usa un platillo móvil ¿por qué? porque se demostró que el uso de bisagras totalmente constreñidas tenía tasas de aflojamiento temprano por exceso de constricción entonces el uso aquí de los platillos móviles alargó la vida útil de estos implantes entonces hay que tener esto muy en cuenta que en las prótesis totales de rodillas no siempre el incremento de la constricción nos va a solucionar los problemas por eso tenemos que identificar bien nuestro paciente y ver lo que el paciente va a necesitar normalmente este tipo de implantes va a presentar inestabilidad en un 10 a un 20% de las revisiones que usemos de una bisagra rotatoria y el uso de la bisagra rotatoria justamente está indicado cuando tenemos una inestabilidad lateral pérdida de los ligamentos colaterales, la actitud severa de los ligamentos o insuficiencia del aparato extensor en estos casos está indicado lo que es la bisagra rotatoria y dentro del futuro de todos los implantes obviamente porque esto sigue en desarrollo siguen habiendo investigaciones a buscar mejores diseños obviamente ya estamos usando la prótesis navegada que ya nos va a hablar un poquito más del doctor Barredo pero también así mismo como en la cadera se empezó a usar implantes específicos o hechos a medida en la rodilla también se está empezando a usar este tipo de diseños custom made para pacientes en específico y obviamente yo creo que esto si todavía está en plan en fases de desarrollo es el uso de brazos robóticos para asistencia en nuestras cirugías entonces esto es lo que se llama los robots tipo MAPO que obviamente es un conjunto en el cual se ocupa un brazo robótico y tenemos asistencia tridimensional por imágenes esto nos va a permitir una mejor alineación y una medición exacta del implante que va a necesitar nuestro paciente y para finalizar y para llevar a casa tenemos que los componentes cementados a pesar de todas las mejoras que hemos tenido en componentes no cementados los cementados siguen siendo el bol estándar hasta la actualidad el grado de constricción es variable y este debe ser individualizado de acuerdo a la necesidad del paciente acuérdense que la cirugía de rodilla es como un plato a la carta todos los pacientes van a tener distintas características de implantes para cada uno de ellos necesitamos usar polietilenos de alta calidad que sean de ultra ultra peso molecular usos de polietilenos con lásis cruzados vitamina E con el fin de mejorar o disminuir el desgaste de este mismo los platillos móviles todavía yo creo que necesitan un mayor seguimiento para mejorar yo creo que un poco más los diseños para obviamente valorar su utilidad real y evaluar las técnicas a futuro que dentro de estas está la navegación prótesis custom made y el uso de cirugía tipo MAC muchísimas gracias bien David muchas gracias por tu charla a continuación el doctor Germán Salazar su charla será sobre prótesis total de rodilla cómo manejo o cómo realizo mis balos Germán todavía no me dan el rol de presentador estoy esperando el libro ahora sí me parece estamos sí doctor afirmativo ok buenas tardes primero agradecer a la organización al doctor Gómez al capítulo que me ha dado la oportunidad de presentarme el día de hoy con ustedes yo les voy a hablar el día de hoy acerca de el balance ligamentario en la rodilla barra antes de empezar declaro no tener conflicto de intereses para esta charla nosotros sabemos que la artrosis es el es la causa de dolor más frecuente en pacientes traumatológicos a partir de los 50 años de edad podemos distinguir tres tipos de compartimentos que van a generar dolor el fémur opatelar, el fémur otibial interno y el fémur otibial externo esta afección es bilateral en las dos terceras partes de los casos lo que nos compete ahora es que el 75% de estos pacientes tienen un genu varo artrósico lo que nosotros tenemos que intentar hacer es diagnosticar la artrosis de rodillas entonces nosotros debemos discutir primero si se trata de un dolor extraarticular o intraarticular nosotros colegimos que se trata de un dolor intraarticular debemos establecer si la causa es mecánica o inflamatoria y si es que es mecánica vamos a llegar al diagnóstico de un dolor fémur otibial el dolor fémur otibial se caracteriza por un dolor de tipo mecánico es decir aquel dolor que se produce durante la marcha cuando nosotros al examen físico tenemos dolor a la presión de las intergíneas fémur otibiales y cuando tenemos derrames y noviales a repetición este tipo de dolor fémur otibial puede deberse y es a donde nosotros debemos llegar a diagnosticar una artrosis en cuanto al examen físico vamos a ver si nosotros tenemos disminución de la flexión si es que hay pérdida de la extensión si es que tenemos crujidos articulares si es que existe atrofia del cuádriceps si es que hay derrames articulares como aquí vemos el signo característico del témpano pero una de las cosas más importantes es ver si es que la deformidad se reduce o no se reduce con una prueba de estrés porque si es que la deformidad no se reduce es muy probable que necesitemos balancear esa rodilla en el examen físico nosotros vamos a tomar en cuenta la alineación si la alineación es correcta cuando el paciente junta los tobillos va a juntar también las rodillas este tipo de desalineación se presenta sobre todo en el plano frontal cuando tenemos un genuvaro cuando el paciente junta las rodillas al mismo tiempo no va a juntar perdón cuando junta los tobillos no va a juntar las rodillas y el eje mecánico se va a desplazar medialmente como vemos en la figura la sobrecarga va a originar una degeneración meniscal eso a su vez una degeneración cartilaginosa y todo esto va a evolucionar hacia una artrosis unicompartimental dentro de los estudios radiológicos ¿qué es lo que vamos a solicitar? vamos a solicitar una radiografía AP con apoyo monopodal vamos a solicitar una radiografía lateral verdadera vamos a solicitar radiografías axiales de rótulo de juego completo 30, 60, 90 grados proyecciones de Rosenberg que son especialmente útiles para genuvaros artrósicos iniciales la teleradiografía que nos va a dar información sobre el eje ¿qué es lo que tenemos que diagnosticar? tenemos que diagnosticar entonces si se trata de una lesión fémor o tibial si nosotros tenemos radiografías positivas nosotros podemos llegar entonces al diagnóstico de una artrosis y para el genuvaro nosotros utilizamos la clasificación de ALBAC en el grado 1 un pensamiento del compartimento interno menor al 50% en el grado 2 un pensamiento interno completo en el grado 3 un déficit ocio tibial menor a 5 milímetros en el grado 4 un déficit ocio tibial mayor a 5 milímetros y en el grado 5 una subluxación tibiofemoral entonces con todo este examen físico nosotros vamos a ver cuando estemos examinando a nuestro paciente incluso en el quirófano que tenemos un genuvaro y este genuvaro no se reduce entonces vamos a necesitar balancear la rodilla en caso de genuvaro no reductible ¿qué es lo que tenemos que hacer? entonces nosotros debemos balancear la rodilla en este caso ¿qué es balancear? balancear es lograr un espacio rectangular en flexión de 90 grados igual al espacio en extensión este espacio debe ser simétrico durante todo el arco de movimiento y durante la carga este es nuestro objetivo en cuanto al balance ligamentario debemos tener procedimientos estandarizados para manejar tanto el varo como el valgo la inestabilidad conduce a pobres resultados y a revisión temprana y una liberación inadecuada va a generar inestabilidad y recurrencia tenemos dos tipos básicos de inestabilidad la inestabilidad asimétrica y la inestabilidad simétrica la inestabilidad asimétrica la corregimos con la relajación de las partes blandas en la concavidad de la deformidad esto es el varo y el valgo y la inestabilidad simétrica se corrige con los cortes óseos para lograr este objetivo tenemos la técnica de primero el corte tibial donde primero hacemos el balance ligamentario y luego hacemos los cortes óseos y luego tenemos la técnica de primero el espacio en extensión donde primero hacemos los cortes óseos y luego hacemos el balance el genuvaro se corrige en la tibia en la tibia mediante la liberación superióstica de las estructuras tibiales internas para empezar nosotros vamos a hacer entonces una clasificación en esta clasificación nosotros vamos a decir que tenemos un grado 1 de genuvaro cuando necesitamos hacer una liberación mínima tenemos una contractura mínima y queremos obtener un efecto liberador de entre 0 y 2 milímetros en cuyo caso vamos a retirar la cápsula medial vamos a liberar o a retirar los osteofitos vamos a liberar el ligamento colateral medial profundo y el semimembranoso en un grado 2A tenemos una contractura leve en extensión en cuyo caso necesitamos obtener un efecto liberador de entre 2 y 4 milímetros vamos a liberar la cápsula medial vamos a retirar los osteofitos vamos a liberar el ligamento colateral medial profundo vamos a liberar el semimembranoso y la esquina posteromedial en un grado 2B tenemos una contractura moderada tanto en flexión como en extensión en este caso vamos a necesitar un efecto liberador de entre 4 a 6 milímetros para esto vamos a liberar la cápsula medial el ligamento colateral medial profundo los osteofitos y el ligamento colateral medial superficial en un grado 3 nosotros tenemos una contractura marcada tanto en flexión como en extensión en este caso vamos a necesitar hacer una liberación de entre 6 y 8 milímetros vamos a liberar la cápsula medial vamos a retirar los osteofitos vamos a liberar el ligamento colateral medial profundo el semimembranoso la esquina posteromedial y más abajo el ligamento colateral medial superficial y en el grado 4 que se presenta en escasos o raros casos vamos a necesitar una liberación de entre 8 a 10 milímetros en cuyo caso vamos a liberar la cápsula medial los osteofitos el ligamento colateral medial profundo el semimembranoso la esquina posteromedial el ligamento colateral superficial y los tendones de los músculos de la pata de ganso aquí vamos a ver unas imágenes para que este cuadro que yo les he presentado se haga un poco más claro en grado 1 nosotros ya dijimos que vamos a retirar los osteofitos y la cápsula medial y a esto vamos a hacer o vamos a aumentarle una liberación superióstica de el ligamento colateral medial profundo como estamos viendo ahora en la imagen acá vemos como en el mismo grado 1 se retiran los osteofitos en el grado 2 vamos a tener que se divide en grado 2A y grado 2B en todos los casos vamos a retirar o vamos a liberar la cápsula medial y a retirar los osteofitos en el grado 2A necesitamos un efecto liberador de entre 2 a 4 milímetros y en el grado 2B un efecto liberador de entre 4 a 6 milímetros en el 2A aparte de la cápsula y los osteofitos vamos a retirar o a liberar el semimembranoso y la esquina posteromedial y en el grado 2B vamos a liberar el ligamento colateral superficial el ligamento colateral profundo aparte de la cápsula y los osteofitos en un grado 2A nosotros vamos a ver en esta imagen cómo se libera el semimembranoso y la esquina posteromedial en el grado 2B también podemos optar por hacer una liberación selectiva y cuando nosotros tenemos que el varo es principalmente tenso en extensión vamos a liberar como se hace algo parecido a lo que se hace en el genu valgo vamos a liberar las fibras posteriores del ligamento colateral medial superficial esto haciendo analogía con la cintilla heliotibial y en flexión vamos a liberar las fibras anteriores del ligamento colateral medial superficial bueno como les he dicho si es que está más tensa en varo en flexión en el grado 3 vamos a hacer una liberación de el como vemos acá el ligamento colateral medial profundo el semimembranoso la esquina posteromedial y vamos a llegar hasta el ligamento colateral medial superficial con esto vamos a obtener un efecto liberador de entre 6 a 8 milímetros finalmente en el grado 4 como vamos a ver en esta imagen vamos a liberar todo vamos a liberar el ligamento colateral medial profundo el semimembranoso la esquina posteromedial más abajo y hacia atrás vamos a liberar el ligamento colateral medial superficial y abajo de este y por delante de este vamos a insertar a liberar los tendones de los músculos de la pata de ganso pero que pasa si es que nosotros nos pasamos de liberación como vemos en este gráfico y tenemos entonces que lo que en realidad al principio era un varo se transforma en un valgo producto de exceso de liberación entonces en este caso tenemos que corregir el valgo que nos da resultado tenemos entonces si es que la liberación medial fue extensa y es sobre todo en extensión vamos a liberar o hacer una liberación compensatoria de la cintilla iliotibial como vemos acá en la imagen y entonces vamos a utilizar un inserto más alto para compensar si es que es de inflexión vamos a hacer una liberación de ligamento colateral lateral y vamos a utilizar un inserto más alto tenemos algunas otras alternativas para manejar el varo hacer la liberación de partes blandas como es la técnica de resección tibial con platillo infradimensionado en este caso utilizamos un platillo de menor tamaño que el de la superficie tibial hacemos el corte con una sierra liberando la parte ósea junto con las partes blandas y vamos a obtener el mismo efecto esto va a elongar los tejidos blandos mediales apretados y aparte de esto vamos a medializar la tuberosidad tibial anterior mejorando el tracking patelar podemos también hacer una técnica de pipe crossing de ligamento colateral medial para esto podemos utilizar un bisturí que puede ser un 11 o también una aguja al número 18 y vamos a hacer múltiples cortes transversales y cuando nosotros vamos a balancear la rodilla a estirar la rodilla pues vamos a conseguir el efecto también podemos optimizar el corte femoral distal realizando un ligero valvo por último y para llevar a casa nosotros sabemos entonces que mientras más distal liberemos más mayor va a ser nuestro efecto vamos a pasar tres líneas imaginarias la primera línea imaginaria que está a nivel de la superficie articular la segunda línea imaginaria que está por debajo de la inserción del semimembranoso y la tercera línea imaginaria que está por debajo de la inserción de los tendones de la pata de ganso en la primera entre la primera y la segunda línea vamos a tener un espacio de 2 a 4 centímetros y vamos a liberar desde delante hacia atrás el ligamento colateral medial profundo el semimembranoso la esquina póstero medial con esta liberación vamos a obtener un efecto liberador de entre 2 a 6 milímetros y vamos a ir liberando estructura por estructura hasta que nosotros veamos que se ha conseguido la compensación desde la segunda a la tercera línea nosotros vamos a tener una distancia desde la superficie articular de entre 4 a 8 centímetros en este caso vamos a liberar o vamos a liberar como vemos hacia la parte posterior y levemente superior el ligamento colateral medial superficial que es este y por debajo y delante del ligamento colateral medial superficial vamos a liberar los tendones de la pata de ganso y liberando todas estas estructuras vamos a obtener un efecto corrector de hasta 10 milímetros si es que necesitamos un efecto de más de 10 milímetros ya no se puede conseguir con el balance y vamos a tener que utilizar una bisagra muchas gracias doctor gómez por favor libera su micrófono gracias Dr. Gómez, por favor, presione la opción de micrófono. Habilitado. Presione la otra vez. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, Germán, te decía, te daba las gracias por tu brillante exposición, gracias por tu colaboración. Me toca a continuación la siguiente charla y está relacionado con otra deformidad que también es menos frecuente que el varo, pero la vemos muy seguido con una relación de 3 a 1, por lo menos. ¿Cómo hago yo los, cómo yo hago los varos? ¿Cómo hago los varos? Perdón, un ratito. ¿Me ven ahí, por favor? Todavía no la presento. Ingeniero. Afirmativo. ¿Ya tengo la presentación? ¿Ya? Correcto. Ok. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Perfecto, doctor. Bien. Las deformidades, en valgo, constituyen verdaderamente un verdadero desafío para el cirujano ortopedista. Y en valgo no es otra cosa que aquella deformidad que está por encima de los 10 grados. Y esto corresponde más o menos al 10% de los pacientes a quienes se les realiza una artroplastia total de rodilla. Estas deformidades pueden ser de tipo o de índole congénito o pueden ser de índole secundario, como son aquellas que se presentan en enfermedades de tipo degenerativa, como la artritis reumatoidea, como los procesos artrósicos postraumáticos, o también como consecuencia de una sobrecorrección cuando se hace una osteotomía a nivel de la tibia. Hay que tomar en consideración que las deformidades en valgo van a afectar a estructuras óseas y a estructuras blandas. Estas estructuras blandas tienen que ver con la contractura de todo el complejo, tanto estático como dinámico, de la parte lateral de la rodilla y la enlongación a lo que corresponde al compartimento medial, principalmente al ligamento colateral medial. ¿Qué vamos a encontrar o qué deformidades tenemos a nivel óseo? En el fémur vamos a tener la hipoplasia del cóndilo externo, así como también la lesión o la destrucción de los cóndilos posteriores. Esto es muy importante que lo tengan presente. El desgaste del platillo tibial externo, la rotación del fémur distal, conlleva también a un incorrecto encarrilado de la rótula. Las retracciones de partes blandas vamos a tener una afectación de la fascia lata, del ligamento colateral externo, de la cápsula articular externa, del tendón del popliteo y probablemente también de la cabeza del gemelo lateral. Cuando uno realiza una prótesis total de rodilla, para que ésta sea exitosa, nosotros debemos tener un buen eje, tener una buena estabilidad, tanto en el plano varo-valgo como antero-posterior, tener una buena movilidad que vaya en los rangos que le permitan al paciente tener una satisfacción de su rodilla y por consiguiente que ésta sea indolora. Tengamos presentes también que aunque coloquemos de muy buena manera nuestro implante, existe alrededor del 18 o el 20% de pacientes que quedan insatisfechos con su artroplastia. Para ello también es importante hacer un plan preoperatorio. Y vamos a iniciar con las incisiones cutáneas. ¿Qué tiene que ver esto? Pues recordemos que aquellos pacientes a quienes presenten deformidades, tanto varo como valgo o de tipo artrósico en la rodilla, van a ser pacientes que ya han sido manipulados o que tienen cicatrices antiguas, producto de menisectomías o producto de osteotomías correctivas. ¿Por qué es fundamental esto? Porque cuando vemos cicatrices tenemos que tener que presente que la incisión nueva que nosotros vamos a realizar debe de existir por lo menos un puente de 5 centímetros entre cicatriz y nueva incisión para no tener dificultad en la fase de cicatrización o para que no haya necrosis a nivel de piel. Es por eso importante que debemos involucrar, como ustedes ven aquí en esta diapositiva, lo importante que es involucrar las incisiones presentes para poder abordar la rodilla. Las artrotomías también pueden ser de acuerdo al abordaje que nosotros querramos hacer. Pueden ser artrotomías mediales, que es lo más general, para patelar medial, o el abordaje también de Kevlich que puede ser para patelar lateral. Tener presentes las deformidades angulares, que pueden ser varos o valgos. La liberación de partes blandas es fundamental, así como lo acaba de mencionar Germán. Son importantes saber sobre qué zona es la que vamos a trabajar. Los cortes óseos también. Tengan presente que las lesiones metafisarias que se producen a nivel del plato tibial externo a veces son muy severas y eso no implica que para tener un plato tibial paralelo al piso pues debamos desaparecer esa deformidad. El corte tiene que ser siempre lo que se necesita, como en cualquier prótesis primaria, que es de 8 o 9 milímetros que debemos cortar del plato tibial. Y lo otro, el tema de los implantes. Cuando vamos a hacer una artroplastia, una deformidad en valgo, cualquiera que este sea, sobre todo en aquellas valgos más severos que pueden ir de las tipo 2 o la tipo 3 en adelante, si no tenemos o no conocemos de qué podemos agarrarnos para poder darle una solución a un probable problema de inestabilidad que podamos llegar a tener cuando hagamos la liberación de partes blandas, es necesario contar con prótesis, como lo dijo David, que vayan desde un inserto constreñido, semiconstreñido, una prótesis SK o llegar a una bisagra. Eso lo hablaremos más adelante. Hacer una buena evaluación preoperatoria. Hay que considerar la estabilidad articular, como ya les dije, hay que al paciente en el examen físico hacer lo que deambule para ver si no hay otras deformidades de tipo dinámica, como por ejemplo los recurvatum, el rango de movilidad articular que tiene esa rodilla, la suficiencia ligamentaria, fundamentalmente a expensa del ligamento colateral medial, si hay o no presencia de defectos óseos, también tenemos que saber manejarlos, bien sea a través de sustitutos metálicos o también con autoinjertos o alinjertos, dependiendo del grado y la causa. Y los tipos y la magnitud de la deformidad, porque dependiendo de ello, también vamos a seleccionar el implante. ¿Por qué es importante saber si la deformidad a la cual yo me estoy enfrentando es corregible o es fija? Aquellas deformidades corregibles son aquellos valgos que afortunadamente equivalen a más del 80%, en que tienen una especie de resorte o de bisagra que yo lo puedo corregir y sé que la suficiencia del ligamento colateral medial está presente. No así en las fijas, en la fija aquel valgo, aquella deformidad angular que no logro corregirla, tengo que pensar de que todo el complejo ligamentario lateral van a estar muy contracturados y por consiguiente esa rodilla va a estar muy apretada. ¿Qué me traduce también a la otra orilla? De que voy a tener un ligamento colateral medial probablemente algo insuficiente o totalmente insuficiente. Cuando nosotros hacemos la liberación de tener presente que cuando hacemos la liberación de todas estas estructuras contracturadas, probablemente podamos, al querer balancear la rodilla, tener cierto grado de inestabilidad. Es por ello que también es importante, como les decía, la selección del implante. Y esto está concadenado con lo que ya dijo David. Hoy por hoy en la bibliografía se sigue discutiendo sobre la utilización de cuál es mejor, si en un valgo puedo preservar el cruzado posterior o simplemente uso una prótesis estabilizada posterior como hacemos la mayoría. ¿Qué nos dice la bibliografía al respecto? Pues se considera que el ligamento cruzado posterior también se va a ver afectado, también se va a ver contracturado en las deformidades valgas que vayan más allá de los 15 grados. Por consiguiente, el tratar de mantenerlo, lo único que nos va a causar es una dificultad en hacer la corrección de dicha deformidad. Creo que es válido el hecho de que la estabilizada posterior tenga ese sistema de poste y de leva que nos ayuda también a dar más estabilidad varo-valgo. Cuando les decía que tenemos una contractura muy grande a nivel del complejo ligamentario lateral, si tenemos esa distensión o esa insuficiencia del ligamento colateral medial, es necesario entonces tener a la mano una prótesis o al menos un inserto plus que me permita dar, junto con esa suficiencia que debe de tener el colateral medial, darle una estabilidad varo-valgo. Luego, pues, si ya no tenemos esa estabilidad, para ello tenemos las bisagras rotatorias, como las mencionó David. A esto me refería, cuando tenemos este tipo de deformidades o este tipo de pérdidas óseas, nosotros no vamos a tratar de eliminarlas, sino simplemente hacer el corte, el corte lo que me permita poner el plato tibial. Vean ustedes que esta radiografía claramente muestra que, pues, el ligamento colateral medial está insuficiente y, por consiguiente, es necesario usar este tipo de prótesis o estas bisagras de un plato rotatorio. Las clasificaciones siempre van a ser importantes porque nos permiten poder planificar, en este caso, qué tipo de implante fundamentalmente es el que vamos a llegar a necesitar. No podemos ir al quirófano solamente con una sola oxígeno. Las clasifican en las tipo 1, deformidades con valgos que son menos de 10 grados, donde hay una mínima elongación del ligamento colateral medial, ellos equivalen a un 80%. Las de tipo 2, que quizás son las más frecuentes, o mejor dicho, no las más frecuentes, pero son las que nos van a dar mayor problema al momento de decidir, porque están en el borderline, de que si ese ligamento colateral medial es suficiente o no. Y probablemente, si no lo logramos determinar, si colocamos simplemente un inserto estabilizado posterior y no es suficiente el ligamento colateral medial, vamos a tener el problema o una complicación de inestabilidad. Las de tipo 2 son aquellas deformidades fijas, en valgo, que van más allá de los 10 o los 20 grados, en el cual la elongación medial existe, pero todavía es funcional, ellas equivalen a un 15%. Las de tipo 3 son aquellas deformidades, más de 20 grados de valgo, con estructuras laterales muy tensas, pero que los estabilizadores mediales, como el colateral medial, están insuficientes, ello equivale a un 5%. Hay otra clasificación también que es de tipo clínico radiológico, donde nos indican si el ligamento colateral medial es competente o incompetente, y eso es gracias también a la parte del examen físico, donde lo vamos a determinar junto con las radiografías de estrés. ¿Por qué el examen físico entonces es importante? Porque nos va a ayudar, como les decía, a tomar una decisión en cuanto al tipo de implante que vayamos a utilizar. La estabilidad es fundamental y vamos a depender mucho de la suficiencia del ligamento colateral medial. La radiología, necesitamos radiografías de frente, de frente con carga, las de perfil, para poder ver cuánto ocio tenemos sobre todo en la parte del cóndilo posterior lateral, las radiografías con estrés en valgo para ver qué tanto abre o qué tan suficiente es el ligamento colateral medial y la axial de rótula o la radiografía de Merchan con la finalidad de ver el encarrilamiento rotuliano. En algunas dependencias nos permiten tener teleradiometrías como la que vemos ahí. Yo les aconsejo siempre que las podamos pedir y que el paciente las pueda traer, pues es fundamental también para poder medir y mejorar el ángulo fémur o tibial. Hoy por hoy también en la literatura se discute qué tipo de abordaje es el que se debe de usar. Así tenemos el que creo que la mayoría de los cirujanos utilizamos es el abordaje anteromedial porque da una facilidad para al usar la rótula. Lo único con la única condición o lo único que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la liberación es de no despegar como se hace en el varo. en el varo lo que decía Germán para poder quitar ese varo que esa tibia vuelva a su estado normal o que rote hacia externo es haciendo un despegamiento total casi una desperiostiza una liberación de todo el complejo medial. Esto aquí en los valgos no lo podemos hacer porque probablemente generemos más inestabilidad. Kevlich ya en 1991 postuló este tipo de abordaje que creo que la única ventaja es que nos permite tener una visualización del compartimento lateral de manera directa creo que tiene más desventajas que ventajas una es la dificultad del cierre una vez que se haya corregido la dificultad esto dicho por el mismo Kevlich y quien también en su artículo expresa dos tips cómo poderlo corregir hay también dificultad para avertir la rótula hacia medial generalmente para tratar de proteger el aparato extensor se necesita hacer una osteotomía de la TAT y sobre todo hay una menor familiaridad con este abordaje por parte de los cirujanos también a lo largo del tiempo he aprendido que es mejor seguir recorriendo aquel camino que ya lo conozco y no tener que improvisar y les muestro un par de artículos donde hacen referencia por ejemplo que el abordaje qué ventajoso es el abordaje lateral frente al abordaje paramedial externo perdón en el abordaje estándar paramedial en las deformidades en valgo estos autores en 50 rodillas hicieron dos grupos de 25 y 25 sin osteotomía de la TAT haciendo un abordaje para patelar lateral y lo compararon con el abordaje para patelar medial no encontraron diferencias significativas en los rangos de movimiento sino que hubo una mejor flexión posoperatoria en el segundo grupo o sea en el abordaje para patelar como ellos están indicando acá pero creo que los rangos de movimiento tanto uno como en el otro están dentro de lo que normalmente una rodilla permite que le dé satisfacción a ese paciente por ello ellos indican pues que no había mayor diferencia uno con otro estos otros autores también comparan el abordaje para patelar lateral haciendo combinándolo con una osteotomía de la TAT frente al abordaje medial estándar ellos también no encontraron diferencias estadísticamente significativas en términos de mejoría de los resultados clínicos entonces ahora como yo realizo o como trabajo mis valgos yo hago una liberación secuencial siempre determinando si la corrección o si la liberación que estoy haciendo ya es suficiente para mantener una brecha en extensión y en flexión satisfactoria que me permita colocar los implantes y que de alguna manera pues me dé la estabilidad que estoy buscando empiezo por resecar los osteofitos tanto de fémur como de la tibia inicio trabajando las partes blandas lo primero que hago es seccionar la fase a la banda la banda ileotibial si esto no es suficiente esta liberación de la banda ileotibial la realizo antes de que haga la artrotomía si esto no es suficiente pues me queda por hacer una liberación del ligamento lateral externo tengamos presente también que el tendón del popliteo está pegado al epicóndilo junto con el ligamento lateral externo entonces lo que suelo lo que se suele recomendar es hacer una osteotomía del epicóndilo si aún así todavía no consigo tener una buena brecha en extensión principalmente entonces voy hacia la cápsula posterolateral que quizás en el abordaje posterolateral pues es lo que da más facilidad esta es una paciente de 55 años que hace dos años llegó a nuestra consulta vean ustedes el valgo que tenía y con una con una liberación como la que nosotros acabamos de mencionar conseguimos ese resultado que ya lo van a ver siempre les indico a las personas más jóvenes que suelen colaborarme en la cirugía hay que poner la radiografía donde la tibia yo la pueda ver perpendicular al piso para poder calcular el corte que como les decía independiente del tamaño del hundimiento o la pérdida de estocose en el plato tibial lateral debe de ser no más allá entre los 8 o 9 milímetros como normalmente se hace en cualquier rodilla primaria que no tenga tanta deformidad pero acá en el fémur en el fémur si es más complejo y es aquí donde creo que radica la complejidad de esta patología como ustedes ven en el fémur hay muchas referencias anatómicas generalmente las tengo que usar todas y las tengo que conocer todas si es que quiero hacer o tener un buen alineamiento de ese componente ¿por qué? fíjense en ustedes o les mencionaba que la la parte posterior los cóndilos posteriores van a estar muy afectados y cuando uno coloca la plantilla de corte uno al asentarla sobre los cóndilos posteriores que técnicamente así tienen muchas de los implantes si ese cóndilo está muy hipoplásico todo el cóndilo lateral tengan presente también que el cóndilo lateral es más pequeño que el cóndilo medial por consiguiente si está hipoplásico ese cóndilo va a estar más pequeño aún y si yo no tomo la precaución de valorar aquello y asiento la plantilla sobre los cóndilos posteriores probablemente o mejor dicho casi seguro voy a tener una excesiva corrección o rotación del componente femoral esta es la manera como nosotros hacemos la liberación de la banda iliotibial hacemos un abordaje central de la de la rodilla antes de hacer la artrotomía a nivel del polo superior de la rótula lo que hacemos es hacer una disección roma buscando qué pasó un momento qué pasó estamos viendo el video perdón ahora sí les decía hacemos un abordaje central y a nivel del polo superior de la rótula tratamos de hacer una o mejor dicho hacemos una disección roma con la finalidad de palpar la banda iliotibial una vez que la logramos identificar tomamos dos pinzas de cocher la sujetamos y con una una mexenbound vamos liberando hasta que todas las las fibras de dicha banda sean seccionadas entonces ese corte lo vamos haciendo de manera progresiva con la finalidad de seccionarla por completo vamos palpando y seguimos cortando una vez que lo lo hemos hecho ustedes van a ver cómo se corrige cuando es una cuando es una deformidad corregible vean el espacio que queda entre una pinza y otra pinza y es lo que hemos logrado corregir en caso de que eso no sea suficiente acá les vamos a mostrar ahora cómo hacemos la osteotomía del epicóndilo del epicóndilo lateral lo marcamos con el electro bisturí más o menos una pulgada hacia anterior y una pulgada hacia distal esa es la inserción del a ese nivel está el epicóndilo ahí está el ligamento colateral lateral con un osteótono también de una pulgada hacemos una osteotomía liberando una pastilla y dejándola algo estabilizada ahí con el periósteo de esa manera conseguimos mejorar más todavía la corrección de la deformidad cuando ya no es posible pues si necesito seguir liberando más pues tendré que ir hacia la cápsula posterolateral la misma la misma paciente que les mencionaba un valgo de alrededor de 20 grados esa es la corrección que se hizo ustedes van a ver ahora este es el preoperatorio de la paciente tenía cierto grado de un ligero recurvatum y esto es en el postoperatorio mediato a los creo que eran a los 12 o 15 días todavía no habíamos retirado los puntos ustedes pueden ver cómo se ha hecho la corrección este es otro paciente también una señora de 75 años vean ustedes el valgo que tenía me preocupaba mucho yo le estaba sacando el cuerpo a esta paciente precisamente porque no me gustaban las partes blandas como se las veía temía que podía llegar a infectar la planificamos y colocamos una prótesis estabilizada posterior sin ni siquiera necesidad de colocar un inserto plus ese es el resultado final hecha la corrección afortunadamente pues la piel las partes blandas evolucionaron muy bien sin ninguna complicación un caso no es un otro caso más un valgo corregible de 22 grados estable y el resultado final bueno pero estas deformidades también o esta esta técnica quirúrgica también tiene complicaciones y cuáles van a ser principalmente la inestabilidad tibiofemoral pueden llegar alrededor del 70% y es lo que me refería cuando hacemos una sobrecorrección o cuando no hemos en el examen físico valorado lo suficiente para saber y determinar que ese ligamento colateral medial todavía es funcional y se nos ocurre colocar un estabilizado posterior sin darle ningún tipo de constricción o pequeña constricción pues tenganlo por seguro de que eso va a fracasar en ese mismo plano están las deformidades recurrentes en el valgo aquellos valgos tipo 2 en que considerábamos de que todavía era suficiente el ligamento colateral medial colocamos un inserto estabilizado posterior y al cabo de algunas semanas o de algunos meses pues tenemos ya una estabilidad barbara hay también deficiencia de los rangos de movimiento problemas en las heridas a consecuencia cuando no se toman en consideración las cicatrices presentes fracturas por estrés de la rótula un mal encarrilamiento de la rótula y puede inclusive haber una parálisis del nervio peronio esto está descrito por ranawatt porque dentro de las liberaciones que él realiza él hace el pie crosting a nivel de la cápsula posterolateral y ustedes saben que eso es de adentro hacia afuera con un bisturí tipo lanceta pues hay el riesgo de poder dañar el siático poplito externo qué recomendaciones podemos dar es fundamental siempre hacer una buena planificación recuerden que esto no se corrige con cortes óseos la artroplastia de rodilla es una es una liberación de partes blandas hay que hacer un buen balance sin sobrecorregir tener unas buenas brechas simétricas pero fundamentalmente estar preparado para manejar las inestabilidades y eso solamente lo vamos a hacer con un buen estudio clínico radiológico que nos va a permitir tomar la decisión de que debo de entrar al quirófano no solamente con un componente no solamente con un tipo de prótesis sino que para los valgos fundamentalmente para los valgos debo tener a la mano insertos plus insertos contrañidos prótesis etc inclusive una bisagra por si las dudas hay que también aprender a manejar los defectos óseos bien sean dependiendo del tamaño del defecto bien lo puedo hacer con cemento si es de menos de de un centímetro o utilizando también autoinjertos salvoinjertos o también utilizando metal metal trabecular y siempre nos preguntamos lo que decía david en su primera charla bueno cuánta constricción necesitamos en la bibliografía también mencionan nosotros los cirujanos estamos a veces predispuestos a darle mayor constricción de la que necesita una rodilla con la finalidad de quedarnos tranquilos de que no nos va a generar una inestabilidad pues usa la menor constricción posible pero tanta como sea necesaria tenga presente que la decisión de un aumento de contrañimiento eso se realiza intraoperatoriamente por eso tenemos que tener a la mano los elementos que nos permitan sortear esta complicación o esta situación inicie siempre con un implante no constreñido o semi constreñido y siempre que usted vaya a usar implante constreñido es necesario que usemos bastan muchas gracias a ver lo llamamos esto ponemos esto bueno le recordamos también que las preguntas deben ser enviadas al chat las estaremos leyendo al término de las charlas y procederemos pues a tener unos cuantos minutos para responder sus preguntas y aquí con el panel también pues poder entablar alguna discusión sobre los temas que hemos tratado a continuación el doctor Ramón Barredo nos dirá y va a defender sobre todo por qué navega sus prótesis bienvenido Ramón gracias Pepe definitivamente que definitivamente que todo esto lo que han presentado Rodillas, Varas y Valgas definitivamente que es un desafío un desafío porque corregirlas es complicado en todo caso como decía Pepe no voy a defender simplemente voy a dar una una alternativa más en lo que es pues técnicas para colocar bien una prótesis de rodillas cuando cuando a veces hablo de navegación un segundo tengo ya la presentación puesta por favor seleccione el icono de powerpoint para que usted tenga control de la pantalla correcto ok gracias bien cuando hablo de esto de navegación siempre me acuerdo un poco cuando hace bastantes años atrás creo que la primera charla que vi aquí en Guayaquil fue sobre artroscopia de rodillas y cuando hablaba de artroscopia esa primera vez creo que era la primera charla que se daba aquí algunos médicos que estaban ahí me decían y nada se levantaron a decirme ¿cómo es posible que tú quieras ver la rodilla a través del ojo de la cerradura? cuando puedes abrir la puerta y verla esto de la navegación es un poco algo algo similar y porque tengo que usar una computadora para dejar bien una rodilla cuando tengo un instrumental que lo pueda hacer pero en todo caso cada uno hace lo que mejor le va como decía Pedro doctor por favor seleccione el icono de powerpoint ¿ahí? correcto bien empezamos ¿por qué indico una prótesis de rodilla en general? definitivamente la razón más importante es porque este paciente que está limitado merece tener una calidad de vida así como todas estas señoras de avanzada edad decidieron ponerse una prótesis de rodilla y como la ven están felices ¿cuándo pongo una prótesis de rodilla? es decir ¿en qué momento las pongo? jamás le digo yo al paciente cuándo deben hacerlo lo que les digo es qué deben de hacer cuándo hacerlo eso es el paciente el que lo decide hacer ¿en base a qué? en base a las limitaciones que presenta y en el momento en que ellas lo justifican por lo tanto cuando el paciente me dice doctor creo que es hora de ponerla perfecto ese es el momento de ponerla creo que siempre debemos de tomar en cuenta eso porque ya podemos ver algunas rodillas como esta que está aquí en que posiblemente las limitaciones que tenga no sean tan severas el dolor que tenga a lo mejor no es tan severo por lo tanto no indicar una prótesis de rodilla en la radiografía indicar la prótesis de rodilla en los síntomas que tenga el paciente y hacerla en el momento que el paciente nos dice ¿qué alternativas tenemos? efectivamente hay las técnicas convencionales que son exactamente las que todos ustedes muy bien las han presentado pero igual hay una alternativa más que es las cirugías asistidas por computadora no voy a describir mucho lo que es esto el instrumental etcétera pero básicamente este es el navegador que está compuesto por este el monitor y la computadora en sí está en la parte baja del navegador y hay estos que son los ojos del navegador esto lo podemos comparar un poco con un GPS en el cual esta es la pantalla donde recibimos las indicaciones que no hay el GPS y esto que está aquí que son los sensores es el sitio por donde nosotros navegamos las calles por lo tanto el navegador lo que hace es darnos la imagen exacta la anatomía exacta de la rodilla la cual se transmite a través de estos sensores por una red de rayos van a estos ojos y transmiten la imagen real de la deformidad de la rodilla por otro lado todos los instrumentos que usamos tienen también sensores los cuales si yo este instrumento lo muevo veo como se mueve en el monitor básicamente eso es lo que significa la cirugía asistida por computadora porque la uso siempre siempre debemos de ir un poco a lo a lo que es la bibliografía lo que son estudios para poder justificar siempre cuando queremos hacer algo nuevo busquemos si otros que lo han hecho les ha ido bien y si no les ha ido bien pues entonces demos marcha atrás pero primero veamos por qué la usamos este es un estudio de Shelton en el cual hace un estudio sobre en técnica convencional el porcentaje de prótesis que están fuera de ejes luego de realizar prótesis de rodilla con técnicas convencionales y como vemos son porcentajes más o menos importantes aquí tenemos otro estudio una revisión bastante importante que hace el de Alanois él toma 337 mil 500 rodillas que fueron revisadas en Estados Unidos y encuentra que aparte de lo que ya sabemos que la principal causa de revisión son las infecciones periprotésicas sin embargo encuentra un número bastante importante de revisiones debido a alteraciones en el eje mecánico el eje mecánico ya sabemos que gran parte de las alteraciones son porque estamos fuera del eje o porque son prótesis inestables en otro estudio en este caso de Belch este es un estudio interesante él toma prótesis de rodillas que fueron revisadas primero hace un grupo del 55% en prótesis de rodillas primarias que fueron revisadas y luego toma un 45% son rodillas que ya habían pasado por una primera revisión e iban a una segunda revisión en este estudio que hace él encuentra que aparte de los procesos infecciosos como ya vimos en el estudio anterior en el 20% habían aflojamientos sépticos debido a perdón a sépticos debido a inestabilidad de las rodillas quienes dan la inestabilidad las alteraciones en el eje las alteraciones en el balance articular y revisando las rodillas que iban a segunda revisión se volvió a encontrar lo mismo que había un aflojamiento aséptico en el 16% y que había una inestabilidad recurrente a pesar de una segunda revisión se mantenía en un 13% otro estudio más de Wright que hace un estudio de la inestabilidad de las rodillas y por qué ocurre y resulta que él encuentra que una de las principales causas de fallas en prótesis de rodillas es la inestabilidad recurrente que queda posterior a una prótesis un estudio más de Dynas él hace una un perdón él hace un estudio del balance articular y encuentra que la forma en que más fácilmente uno puede llegar a un perfecto balance articular es cuando se utiliza navegación comparándolo con técnicas convencionales si nos basamos en todo esto entonces llegamos a que efectivamente las técnicas convencionales usando pues el instrumental convencional está sujeto a problemas de inestabilidad a problemas falta de balance a problemas de rodillas o prótesis de rodillas fuera de eje de eje mecánico de prótesis por lo tanto si vamos a poner una prótesis cuáles son las metas que deberíamos de alcanzar y que siempre deberíamos de tener presentes antes de hacer en que debemos de encontrar un balance de los tejidos blandos en que la alineación de los componentes debe de ser lo más perfecta posible y por supuesto evitar complicaciones porque de esta forma cuando hacemos una prótesis lo más importante es hacer que esa prótesis que pongamos tenga una duración a largo plazo y por lo tanto ese paciente que nos ha ido a buscar para devolverle su calidad de vida estemos en condiciones de poderse las devolver hablemos del eje mecánico en instrumental convencional efectivamente tenemos dos posibilidades hablando de tibia o usar instrumental extramedular o instrumental intramedular pienso que el más utilizado es el extramedular en el cual consiste en fijarlo ustedes saben consiste en fijarlo al extremo distal de la pierna y en la parte superior fijarlo a la meseta tibial yo pregunto sabemos nosotros a ciencia cierta a cuántos grados estamos nosotros dejando el eje meseta diáfisis tibial es decir suponemos que estamos en una situación correcta pero podemos objetivamente nosotros saberlo podemos cuantificarlo definitivamente que no sabemos exactamente cuánto estamos cortando de meseta tibial efectivamente no sabemos cuánto de cuánta de inclinación de la meseta tibial estamos dando es decir suponemos que estamos dando cuatro o tres grados los que querramos pero objetivamente no lo sabemos y qué ocurre si hablando de tibia tenemos una rodilla artrósica con una secuela de una fractura cómo podemos encontrar el eje intramedular un poco difícil extramedular nos puede llevar a alteraciones fuera del eje que queremos llegar en segundo lugar si usamos en este caso vías intramedulares y qué ocurre si es una tibia relativamente vara en el cual no podemos introducir la guía intramedular en toda la totalidad de la tibia sino que llegaremos posiblemente a la mitad de la tibia de tal manera que ese no será el eje correcto ¿qué ocurre en el fémur? pues lo mismo en el fémur siempre utilizamos guías intramedulares y qué ocurre si tenemos una secuela de una fractura en el fémur podemos introducir una guía si la podemos introducir hasta la mitad ok entonces tenemos que ir nada antes de poner una prótesis hacer una osteotomía fijar la osteotomía con una placa con un clavo y luego pues esperar a que consolide quitar la placa quitar el clavo para poder poner una prótesis porque utilizar ejes o guías extramedulares en estos casos y poder encontrar exactamente dónde está el centro de la cabeza del fémur creo que es un poco complicado por lo tanto ¿qué alternativa tenemos? ok utilizar la navegación ¿qué nos permite la navegación? puedo saber objetivamente cuál es el eje exacto en que estoy haciendo el corte en la meseta tibial en segundo lugar puedo saber exactamente a cuántos grados estoy midiendo el slow yo sé que si ustedes ven aquí que lo corto a un grado que eso sería un error porque no es un error porque los polietilenos en este tipo de prótesis ya toman en consideración el slow posterior de 4 grados entonces esto de aquí estos valores los puedo obtener en métodos convencionales efectivamente que no puedo si vamos al fémur es lo mismo con el fémur puedo poner todos estos instrumentos guiados por la computadora en el cual puedo saber exactamente el eje al que estoy haciendo el corte cuánto corto etc y podemos llegar a un eje mecánico aceptable volvamos a comparar y comparamos el método convencional una vez que yo he hecho los cortes o puesto la prótesis sé exactamente cuál es el eje al que he llegado sí ahí puedo saberlo más o menos y decir bueno creo que está bien tendré que esperar a la radiografía para saber a cuántos grados he dejado el eje de mi prótesis pero si uso navegación puedo saber antes incluso de colocar la prótesis a cuántos grados ha quedado mi eje mecánico antes de que me digan algo una de las cuando uno quiere buscar problemas a una técnica siempre encuentra algo entonces una de las cosas que dicen es es que estas perforaciones que uno hace tanto en el fémur como en la tibia puede llevar a fracturas periprotésicas estas perforaciones son por los sensores que uno pone tanto en fémur como en tibia son perforaciones de 3.2 milímetros yo no creo que esto sea capaz de provocar una fractura periprotésica a menos porque tenga un traumatismo muy severo pero en todo caso no es así vamos ahora a lo que es estabilidad ligamentaria como me ayuda la navegación en la estabilidad ligamentaria como decía Pepe y esto es algo que yo cada vez que voy a hacer una prótesis de rodilla lo pongo en mi cerebro las palabras de John Inson la artroplasia total de rodillas es una operación en los tejidos blandos y es así ¿cuál es el objetivo de la estabilidad ligamentaria? es una constante tensión y estabilidad de los tejidos blandos durante todo el rango de movimiento con gaps simétricos tanto el medial como el lateral y congruentes no solo en extensión sino en flexión en segundo lugar nunca estabilizar la prótesis como lo decían los que hablaron antes de mí en base a cortes óseos lo importante es liberar estoy totalmente de acuerdo con las liberaciones que han propuesto tanto en rodillas en barro como en rodillas en baldo esa es la única manera de poder llegar a una buena estabilidad con computadora o con navegación no es que me va a ayudar a liberar mejor no, eso no porque la liberación no la va a hacer la computadora la liberación la vamos a hacer nosotros pero sí puedo saber exactamente hasta dónde debo de llegar no en una forma visual teórica pero sí en una forma real viendo exactamente hasta dónde debo de llegar si lo hacemos de una forma convencional efectivamente hay este dispositivo que uno lo va estirando por ponerlo así en base a este instrumento y uno va viendo hasta cuándo pues más o menos se ve que se estabiliza y se llega a un eje que creemos que es el correcto ¿sabemos en qué eje está nuestra prótesis perdón nuestra liberación en este momento o cuánto hemos liberado no, no lo sabemos pero si lo hacemos a través de la navegación podemos saber exactamente hasta dónde liberamos ok he llegado a dos grados pues bien eso es suficiente y mi estabilidad en flexión pues también la puedo conocer y saber hasta dónde llegar hasta dónde debo de hacer he llegado a lo correcto o me falta por corregir es decir esto es lo que debemos de evitar y no importa cuánto corregir pero llegar como decía Pepe llegar a una estabilidad correcta otra de las cosas que también podemos evitar con la navegación es en algunas ocasiones con herreros cometemos el tremendo error de que invadimos la corticala anterior del fémur con el corto con la navegación podemos evitar eso porque sabemos hasta dónde debemos o cuánto debemos de resecar justamente para evitar esto en todo caso tengo yo o tengo razón para yo hacer estoy hablando de algo personal no estoy no quiero decir si tengo razón para que todo el mundo navegue una prótesis no yo me lo pongo como algo personal creo que he justificado el que yo siga navegando las prótesis entonces voy a la literatura un poco para ver qué es lo que nos dice este es un un estudio de de Joseph Antonius en el cual él compara prótesis de rodillas hechas con navegación o prótesis hechas con robótica y cuánto está influyendo todo esto en lo que es todos los en todos los cirujanos en Estados Unidos que hacen prótesis de rodillas y resulta que efectivamente a medida que van pasando los años cada vez hay más ortopedistas que hacen reemplazos de rodillas que han empezado a utilizar la navegación no tanto la robótica la robótica es un sistema que todavía está en desarrollo todavía no se llega a lo óptimo y efectivamente desde el punto de vista de costos la cirugía robótica es bastante más costosa que la cirugía de navegación por computadora en otro estudio de de Peterson igual él demuestra que los pacientes que son intervenidos en base a navegación presentan una mejor eh mejor estabilidad y mejores ejes y mayor congruencia articular cuando se usa navegación en comparación a cirugías realizadas con un instrumental convencional esto es otro estudio de Jones en el cual igual demuestra lo mismo que usando cirugía asistida por computadoras se puede mejorar el alineamiento de las prótesis totales de rodillas este fue un estudio realizado en la por la del registro de la asociación nacional de ortopedia de Australia aquí tenemos otro estudio de confalinieri en el cual habla lo mismo que las cirugías asistidas por computadora es una herramienta que le da al cirujano para poder llegar a un mejor eje mecánico más preciso y con cortes óseos y balance ligamentario más reproducido por último este es otro estudio de confalinieri que habla un poco otro tema siempre dicen de que usar navegación en prótesis de rodillas requiere de un entrenamiento muy riguroso muy largo justamente él hace un estudio cuando un cirujano puede llegar a alcanzar un expertise suficiente como para poder navegar y él encuentra que cuando el cirujano llega a los 16 casos puede tener la suficiente experiencia en navegación como para poder llegar a esto por experiencia un poco que es lo más difícil cuando uno usa navegación es creerle a la computadora es decir creerle que lo que nos está diciendo es correcto el gran error que siempre que yo lo cometí por lo menos en dos casos es cuando no le creía a la computadora porque pensaba que eran valores irreales no le hice caso y ahí cometí errores otra de las cosas que también dicen de la navegación es que tarda mucho tiempo si efectivamente tomar todos los puntos referenciales de una rodilla toma tiempo ok toma 10 minutos o 15 minutos más creen ustedes que alcanzar el eje correcto en una prótesis por demorarme 10 minutos más justifica el no usarla y no poder alcanzar ese eje correcto creo que no es fácil por otro lado también dicen que es un un sistema caro a ver si efectivamente el navegador tiene un costo importante pero sinceramente pienso que está justificado en base a los resultados que produce por lo tanto siempre tendremos dos alternativas usar un sistema convencional o usar un sistema navegado lo importante es que sea lo que sea que se use devolverle a esa rodilla esa estabilidad ese eje y al final del camino que sea devolverle la calidad de vida a ese paciente gracias bien me escuchan ahí perfecto muchas gracias por su charla bien vamos a dar paso ahora al módulo de preguntas y respuestas discutiremos con el panel algunos tópicos y como Ramón fue el último que terminó de hablar entonces hay una pregunta hay una pregunta Ramón dice cuánto y cuánta diferencia hay en la curva de aprendizaje de un reemplazo de rodilla convencional y una navegada bien justamente una de las últimas referencias bibliográficas que presentaba era cuando uno puede considerarse apto para navegar una rodilla de acuerdo a ese estudio pues cuando llegas al caso número 16 como promedio es cuando pues yo diría no es que eres un experto yo creo que es cuando tú empiezas a confiar en el navegador porque al fin y al cabo navegar una rodilla es aprender cuáles son los puntos que debes de tomar para para tener pues la anatomía exacta etcétera qué instrumentos usar pero creer al navegador creer que esto te está ayudando yo creo que es lo que más tiempo toma en lo que respecta a las prótesis convencionales yo creo que no hay diferencia es decir en las unas es aprender a usar el navegador pero tienes que tener la base de saber cómo poner una prótesis de tal manera que yo creo que en las dos te tomas el mismo tiempo yo creo que el el tema de la navegación siempre genera un poquito de controversia y ahora tenemos otra pregunta también acá Ramón dice poner los puntos de navegación también pueden ser equivocados no es un gps satelital sino que en cierto modo también es manual no por supuesto como todo la computadora no es que me dice exactamente cómo es la rodilla si no le digo yo cómo es uno puede cometer error igual pues con un gps también puede cometer error cuando te dice vir a la derecha y tú viras a la izquierda cuando te dice pues hay una curva y tú dices hay una recta y te estrella de tal manera que todo depende de que las cosas las hagas bien pero no es una causa como para decir no uso computadoras porque me puedo equivocar en tomar los puntos de referencia en una cirugía con instrumental convencional también puedo poner al revés algunos de los instrumentos y equivocarme de tal manera que no no lo considero eso y como decías Pepe por supuesto que trae que trae controversia por eso empecé diciendo te acuerdas lo controvertida que era la ortoscopia cuando yo empecé en 1982 ok mira toda técnica nueva siempre traerá controversia y lo bueno o lo malo como lo quieras poner es que obviamente algunos te dicen que no sirve porque posiblemente ellos no lo usen ya de tal manera que yo acepto cualquier cosa siempre y cuando pues me lo digan con conocimiento pero que me digan no sirve ok dame una razón otra pregunta más Ramón ojo que son preguntas que están llegando al chat no son mías las mías las voy a hacer después yo también tengo dice en el contexto y la realidad nacional estaría justificado la navegación para pacientes con defectos var o valgo severos a ver definitivamente que sí es lo que presenté con con cuando son grandes defectos la navegación no es que te va a ayudar a liberar o que te va a decir libera esto libera lo otro no la navegación lo que te dice es hasta dónde liberar en lo uno lo haces de una forma subjetiva con la navegación lo haces de una forma objetiva pero pero no es que el navegador te va a ayudar a liberar definitivamente que no el que liberas eres tú el que alineas eres tú lo que la computadora te dice es cuánto has alineado punto de tal manera que la navegación no debe de ser considerada como una técnica para hacer una protesta no es una técnica para controlar lo que estás haciendo y controlarlo objetivamente nada más pero pero no es algo que 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 te va a ir dirigiendo de que tienes que liberar que no tienes que liberar es lo absoluto ok otra otra más Ramón con esta ya le damos paso también a Germán que tiene que responder una pregunta dice en las cirugías navegadas muchas de las veces cuando existe un cóndilo hipoplásico no suele leer el sensor qué hacer en estos casos cuando hay un cóndilo hipoplásico no suele leer a ver cuando uno toma los puntos de referencia lo primero que hace es es decir tomarlos y ya le das al navegador cómo es tu cóndilo de tal manera que por supuesto no sé si se acuerdan del puntero que yo enseñé en una de las imágenes donde estaba el navegador ok con ese puntero uno le va dando la anatomía a la rodilla de tal manera que por supuesto que la computadora interpreta un hipocóndilo o la anatomía del cóndilo sea como fuera definitivamente que sí la va a tomar en consideración ok para el doctor Germán Salazar pregunta me imagino el doctor Eduardo Luis Cedeño dice si prefieres el abordaje para rotuliano medial o subbasto en rodillas vara listo bueno la verdad no tiene mucho que ver nosotros tenemos algunas alternativas de abordaje como el para rotuliano medial el subbasto el midbasto el trivector esto para las rodillas varas existe alguna diferencia reportada al inicio del postoperatorio que tiene que ver con que se facilita la rehabilitación como no atropamos el aparato extensor en el subbasto en el midbasto entonces tenemos una mayor fuerza del cuádriceps y también tenemos un menor dolor pero esto es a corto plazo a largo plazo tanto el abordaje para rotuliano medial como el subbasto el midbasto o el trivector básicamente tienen los mismos resultados entonces la verdad es que yo antes que a los otros es un poco la técnica es un poco más sencilla y a largo plazo el resultado es el mismo no sé se te escuchó entrecortado ¿cuál es tu preferencia Germán? hola se conectó Germán aló ahí está ahí está comentado sí sí hable doctor Salazar creo que no nos escucha Germán la pregunta que te hace Pepe es que no se te oyó cuál era tu preferencia de abordaje lo que pasa es que se desconectó un rato me parece que se sí es que que digas cuál es la preferencia de tu abordaje igual se desconectó ahora doctor Salazar Germán parece que tiene un problema con el internet ya me comunico hasta eso doctor avance con la siguiente pregunta el doctor ¿cuál es tu abordaje? ¿cuál es tu artrotomía preferida? ¿cuál es tu abordaje? a ver yo creo que nosotros tenemos algunas alternativas el abordaje para rotuliano medial el subvasto el migvasto el trivector esto para los varos al principio nosotros tenemos ventaja para el abordaje subvasto migvasto o trivector en cuanto al dolor a la fuerza y a la velocidad de iniciar la rehabilitación pero a largo plazo los resultados son los mismos el abordaje subvasto o el migvasto tenemos dificultad para trabajar con pacientes obesos la exposición es un poco menor entonces yo sigo prefiriendo el abordaje para rotuliano medial para los varos ok ¿alguien prefiere algún otro abordaje en particular? ¿todos prefieren el para rotuliano medial? David yo también prefiero el para rotuliano es mi abordaje de preferencia para cualquiera de las deformidades ok sí creo que en un inicio bueno hace algún tiempo traté de hacer abordajes subvastos pero creo que a veces también cuesta un poquito sobre todo en los pacientes obesos en los pacientes que tienen mucha masa muscular creo que no da ningún problema hacer un para rotuliano medial así es a ver Ramón si no si no si tengo chance para dos preguntas no por supuesto todas las que quiera todavía ingeniero hasta que hora tenemos tiempo hasta las 6 tenemos más tiempo todavía tranquilo no se preocupen hasta las 6 creo pues David hace poco estuve viendo una una prótesis que creo que salió recién el año el año pasado es de la casa Bioimpianti que son italianas en el cual es un nuevo diseño que han hecho en lo que es el platillo el polietilante ellos la llaman una prótesis de pivot medial en el cual el eje de rotación lo hacen sobre el platillo medial en base a que este platillo es como una especie de de esfera de esfera espabada en la en el polietileno en el cual a lo que hacen los movimientos de rotación lo que hace es el cóndilo medial rotar y el cóndilo lateral por ponerlo así se desliza hacia la parte posterior en el cual dicen que eso evita en gran medida el desgaste del polietileno mi opinión es que si en principio mecánicamente aparentemente funciona bien pero hablar de desgastes de polietileno cuando sabemos que lo que menos hay es desgastes de polietileno y son más otras razones por las que las prótesis fracasan que opinas tú de eso yo creo que esos diseños nuevos siempre creo que han tratado de emular digamos la rodilla nativa y justamente tenemos como la disposición de los platos tibiales medial y lateral el medial siempre va a ser más esférico más redondeado entonces obviamente yo creo que tratan de emular eso pero de todas maneras aún así por eso yo creo que no han progresado mucho porque el plato medial o el cóndilo medial del fémur digamos durante la marcha o durante la flexión siempre tiene a tener un micro movimiento entonces aún así tratemos de darle más movimiento al cóndilo lateral el movimiento así sea microscópico se va a seguir dando en el en el plato medial también y por eso justamente esas eran las intenciones de los platos móviles tratar de disminuir justamente este movimiento microscópico haciendo que el plato haga justamente ese movimiento yo creo que son diseños que justamente yo creo que necesitan más más trabajo más prueba y más seguimiento para ver su utilidad ya con el paso del tiempo una última pregunta para Germán y para ti Pepe yo me acuerdo una vez que en un staff de ahí del OVNI que estábamos contigo Pepe tú presentabas una una rodilla que ibas a operar que tenía un valvo realmente exagerado creo que eran 18 20 grados valvo y tú nos preguntabas a los que estábamos ahí en el staff que que haría y yo te dije corregir eso yo lo considero imposible y yo utilizaría directamente una prótesis anti-sagra y yo te hablaba del enduro y tú en la siguiente sesión ya la habías operada y me enseñaste la rodilla y le habías puesto una prótesis convencional tú pues y tú Germán obviamente son expertos en poder corregir eso pero no todos somos tan expertos como ustedes entonces es que es así es decir a ver el gran desafío que hay en prótesis de rodilla es corregir deformidades varas o valgas por encima de lo que el cerebro te puede permitir entonces ustedes nunca consideran la posibilidad de media cirugía no podemos corregir y tener ahí dentro del quirófano la alternativa de una prótesis de misagra tipo enduro que son las que tú sabes Pepe que yo utilizo ustedes consideran esa posibilidad o piensan que todo lo que llevan al quirófano lo pueden corregir a ver yo voy a responder a las flores que nos acaba de lanzar Ramón no 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 primero yo he dicho y me ratifico y de eso pueden dar fe las casas ortopédicas personalmente como yo trabajo yo en deformidades en las cuales yo pueda llegar a tener la duda de que voy a necesitar otro implante he tenido voy a decir la suerte de que las casas ortopédicas conmigo tengan muy buena afinidad todas y en muchas ocasiones he llevado una casa ortopédica de una marca y de otra marca a la misma cirugía con la condición de decirle si yo quiero si yo necesito usar tu implante lo usamos en ese rato si no lo requiero pues simplemente te hiciste el viaje seguimos siendo amigos y la próxima cirugía también va a ser tuya o también puede ser tuya no en las deformidades eso también es una de las preguntas que están haciendo acá los oyentes definitivamente en inestabilidades o en deformidades mejor dicho tanto varas como valgas es un error querer entrar a una cirugía de esa naturaleza de esa complejidad solo con un implante solo con un tipo de implante yo creo que ahí es donde están los grandes fracasos yo prefiero ser exagerado en ese sentido como dije si necesito ¿cuánta constricción voy a necesitar? la que sea necesaria y la debo de tener a la mano cuando no he logrado tener a la mano eso he postergado la cirugía o no la he realizado porque antes que nada tengo que pensar en la seguridad del paciente y en mi tranquilidad mi tranquilidad va a estar dada en la medida de que yo cubra todas las posibilidades que se me pueden presentar en una cirugía de esa naturaleza porque obvio que si tengo una una prótesis primaria sin ningún tipo de deseje o sin ningún tipo una prótesis fácil diríamos no tengo por qué llevar a otra a otra casa ortopédica pero en las cosas complejas como la que hace referencia y que efectivamente puse un implante estabilizado posterior primario lo puse porque me dio la tranquilidad de que lo podía usar pero al lado mío o ahí dentro del quirófano estaba una CSK o creo que tenía también una visada hermano bueno la verdad estoy totalmente de acuerdo yo había hablado cuando estábamos hablando de la cirugía rodilla vara en realidad el 75% de las cirugías es mucho más fácil que hacer una rodilla valga la rodilla valga la necesidad de la construcción depende de cómo esté el ligamento colateral interno uno puede hacer el examen con el paciente anestesiado lo puede hacer previo con el paciente anestesiado y obtener el resultado es que el ligamento colateral interno ahí integró nosotros y la deformidad se reduce podemos utilizar una prótesis posterior estabilizada si es que está el está elástico pues podemos utilizar un poste alto definitivamente no tenemos vamos a o vamos a necesitar una bisagra pero puede haber un punto en que nosotros entremos a balancear balancear la rodilla también es un arte como yo he dicho uno va liberando y poco a poco va viendo si es que corrige pero puede llegar a un momento en el que no lo podamos corregir puse el ejemplo yo en la rodilla vara de hasta un centímetro de corrección puede ser que hagamos todas las liberaciones ya no alcancemos de estabilizar y tengamos un defecto de uno o dos milímetros en cuyo caso necesitaremos una bisagra estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor cuando tenemos un valgo severo lo que dijo el doctor Gómez es necesario cuando es severo tener a la mano siempre una bisagra no que está de más pues tenemos algo en común Pepe sobre lo de las casas comerciales cuando yo pienso poner una unicompartamental que yo sé que a ti no te gusta nunca entro con dos casas comerciales la una que tiene la prótesis unicompartamental y la otra pues que tiene la prótesis total que son las que yo uso de tal manera que en eso ya te vi Germán que a ti tampoco eres partidario de los únicos comerciales no, sí sí ah, ah ah, de acuerdo de acuerdo yo creí que no era podemos hacer un podemos hacer un crossfire por supuesto ya le ha faltado para la próxima por favor si tenemos espacio todavía para otra pregunta dice para el doctor Barredo yo le voy le voy a agregar algo más a esta pregunta que dice es en relación a una deformidad extraarticular en el fémur dice cuando no se puede usar una guía intramedular en el fémur en casos de secuelas de fractura como la que usted mostró doctor Barredo y si no tiene navegación eso yo lo voy a poner y si no tiene navegador ¿cómo lo maneja? para el panel también no tengo navegador a ver tienes tienes dos o tres alternativas la una es corregir la deformidad ¿por qué? al fin y al cabo eso que yo puse en el en el en esa imagen quien había llevado en la rodilla una artrosis era la deformidad porque era era un fémur varo lo cual condicionaba obviamente una rodilla vara de tal manera que si pones una prótesis y no corriges la deformidad la prótesis va a fracasar porque siempre habrá una sobrecarga sobre el lado interno de tal manera que en ese caso yo creo que incluso poner una prótesis navegada que es como yo lo hice sigue siendo un error yo pienso que se debería de corregir primero la deformidad porque el riesgo de que la prótesis fracase es alto porque el mecanismo por el cual te llevó a la artrosis se mantiene en segundo lugar si tienes una una deformidad así solo te queda hacer una cosa coger un intensificador de imagen localizar con el intensificador el centro de la cabeza del fémur y con una pues con una varilla varilla ya con la misma varilla ponerla en el centro de lo que sería pues el 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 surco intercondibio para poder encontrar más o menos el eje pero así todo no va a ser un eje correcto porque la deformidad se mantiene por lo tanto vuelvo a insistir creo que es necesario corregir la deformidad prima bueno yo como lo he aprendido y también hay unos artículos generados por el hospital británico estas deformidades extraarticulares estamos hablando de deformidades extraarticulares cuando son menos de 20 grados pueden ser corregidas o pueden ser manejadas con cortes inusuales y esa y es ahí sí donde el corte donde el corte óseo ya ya tiene que ver es otra cosa fuera de la liberación ligamentaria no es el corte óseo es el que el que manda en este caso cómo voy a conseguir el eje y generalmente estos cortes inusuales también tienen que ser planificados efectivamente con un intensificador de imágenes o con con unas radiografías unas teleradiometrías y la planificación consiste en que el punto de entrada del fémur a veces no es por donde siempre lo abordamos ¿no? en encima de la tróclea unos milímetros más tirado hacia medial lo que entre la guía o inclusive a veces sin guía simplemente uno ya planificado el corte sabe qué es lo que debe hacer para que el eje se mantenga aún con esa deformidad extraarticular como claro lo digo debe de ser de menos de 20 grados en el fémur y no mayor de 30 grados en la tibia cuando hay deformidades en la tibia totalmente de acuerdo Pepe y realmente cuando usas navegación es como si tú pusieras una guía ¿ya? hasta donde hasta donde empieza la deformidad realmente es eso es decir tú vas a alinear la prótesis de acuerdo al segmento distal Germán ¿querías opinar algo más? yo diría que tenemos dos alternativas la primera alternativa es corregir la deformidad en el fémur identificando el cora y haciendo una osteotomía porque todas las otras son aproximaciones y tenemos que ser o tratar de hacer la cirugía lo más exactamente posible esto es cierto sobre todo para las prótesis de rodilla y la otra alternativa que ahí se apoyaría el doctor Barredo es la cirugía navegada pues tenemos nosotros esas dos posibilidades ¿no? así es pero si tuviese yo que hacer yo haría la corrección de la deformidad al fémur primero Ramón ¿crees tú que se debe considerar la navegación quirúrgica como técnica que sustituya al cirujano? jamás a ver ya estoy hablando de cirugía robótica eso es otra cosa la navegación al cirujano no lo sustituye porque si quitas al cirujano del quirófano el navegador no va a operar de tal manera que no eso es como bueno vuelvo a comparar como el artroscopio ¿acaso que el artroscopio suplantó al al cirujano de rodilla? en lo absoluto es simplemente una una ayuda más ¿qué te digo? pues el intensificador de imagen suplantó a la a la intuición del cirujano no son son dos son ayudas ayudas que tienes para intentar de cierto modo hacer mejor las cosas ¿cuál es el porcentaje de error de un navegador? del navegador como navegador es el 0.003% pero si lo ponemos al cirujano con el navegador ¿cuál es el porcentaje de error? el porcentaje de error se incrementa no por culpa del navegador sino del cirujano cuando se incrementa pues cuando no se tomen bien las medidas o no tomes bien los puntos claro ese porcentaje de error está alrededor del 8% y el 10% así lo dice la literatura ¿y qué? navegación ajá demuéstralo no lo dice puedo presentarte puedo mandarte la bibliografía bueno esta otra para que peleen ¿no? ahí está puesta claro basta eso de la unicompartimental por lo que escucho ¿no? por allá la pelea del yo defiendo a la uni yo nunca he dicho que no estoy de acuerdo en hacer unicompartimental lo que yo puedo decir es que no las he hecho no he hecho o sea no estoy capacitado para hacer una unicompartimental porque no me he entrenado para hacerla pero no es que no crean ellas yo creo que la unicompartimental al igual como las osteotomías tienen su espacio y su espacio bien ganado y creo que las unicompartimentales van muy bien en los pacientes bien seleccionados sobre todo ¿no? y bien bien puestas porque el error es el error es querer aprender con el paciente y eso desacredita la técnica porque yo he tenido algunos pacientes no que me han llegado a la consulta privada que me han llegado a la parte pública a la parte de la seguridad social pacientes con problemas a muy corto plazo de artroplastias unicompartimentales ¿no? entonces no significa que la técnica o que las prótesis unicompartimentales vayan mal yo lo que pienso es que técnicamente fueron mal puestas la curva de aprendizaje también leía que están por encima de las 90 prótesis unicompartimentales para decir que uno ya es un experto en unicompartimentales Sí, tienes razón yo me acuerdo cuando la casa Brown sacó un tipo de prótesis unicompartimentales navegada y realmente en Latinoamérica no se había puesto absolutamente ninguna navegada y yo por querer ser el pionero cometí el gran error de poner estas prótesis unicompartimentales navegadas el instrumental era tan tan desastroso que era complicadísimo ponerla y creo que puse tres o cuatro cuando iba a poner la quinta la misma casa Brown decidió retirar el instrumental porque se dieron cuenta de que el porcentaje de error en ponerlas era muy alto yo no no es que te diga que estás contra la uña lo que te digo es que no te gusta porque conociéndote a ti que te gustaran ya hubieras hecho diez cursos de prótesis unicompartimentales y los estuvieras poniendo así que a mí no me vas a decir que sí te gustan una pregunta Ramón crees tú que para el panel creen ustedes que los médicos más jóvenes que nosotros deberían navegar de entrada o deberían aprender primero hacer sus prótesis estándar convencionales manuales ¿qué opinión les merece? te lo contesto así ¿qué haces tú primero? ¿sacas la licencia y después aprendes a manejar o primero aprendes a manejar y... bueno aquí en este país sí se hace tú no podrás jamás navegar si no tienes suficiente experiencia en poner una prótesis con instrumental convencional eso es algo mil por ciento de que mucía mira y quiero aprovechar eso quiero aprovechar porque quiero leer esto estuve leyendo un artículo del doctor Hernández Vaquero el español muy conocido en referente en referente a la navegación él no es que está en desacuerdo no todo lo contrario él al igual igual que todos creemos que es muy beneficiosa cuando se la tiene y cuando hay la facilidad de poderla utilizar mira lo que él dice siempre será preferible un buen cirujano que no disponga de navegación a un mal cirujano con navegación totalmente de acuerdo mil por ciento de acuerdo eso es lo que te decía tú no puedes navegar si no tienes suficiente experiencia en poner una prótesis pongámoslo manual totalmente eso es algo algo definitivo bien alguna otra es como dicen uno tiene que conocer primero los principios eso les he escuchado a la gente que se dedica a las fracturas y conociendo los principios uno puede arriesgarse a conocer otro tipo de técnicas entonces yo creo que es básico primero conocer los principios para todo no solo para las prótesis así es bueno tenemos las 18 con 12 hemos estado dos horas con 12 minutos quiero vamos a ver por terminado nuestro webinar quiero agradecer nuevamente a Germán a David a Ramón siempre están predispuestos a colaborar con la sociedad y con el capítulo eso a nosotros personalmente a mí me deja muy muy gratamente muy satisfecho de corazón darle las gracias espero creo que la CEO tiene en mente hacer estos cursos hacer estos webinar de manera periódica con el auspicio de los laboratorios necesitamos que los laboratorios o sea necesitamos de los laboratorios para que la sociedad también pueda pueda seguir funcionando así que hay que seguir apoyándonos hay que seguir arrimando el hombro con este tipo de actividades para que de alguna manera la sociedad también pueda tener ingresos muchas gracias espero tenerlos pronto hay que organizar un curso tal cual hubiéramos hecho un curso internacional de artroplastia lo vamos a hacer el doctor Naula lo tiene programado creo para el 17 y el 18 de julio hay que ir pensando en los temas y en los profesores invitados así que desde ya los dejo comprometidos para esas fechas muchas gracias a todos y buenas noches y que Dios los bendiga igual gracias saludos a todos saludos y cuídense así es saludos saludos saludos